... Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Pero no puedes creer, estamos en una situación totalmente humanitaria y por región. Entonces, de todos modos, mañana, de todos modos, si tú quieres, toma datos, nos lo envíes en jóvenesvenezolanosabreviados.com. Eso es para que nosotros monitoreemos también y también apoyemos a DREI y, por supuesto, ya después que tengamos eso, pero es una situación totalmente humanitaria, tú lo sabes. Además que estamos de cara el pez, ellos están aquí tranquilamente sin capucha, de cara el país, todo el mundo entra en Google y ve los rostros, pero por razones de protocolo mediático, evidentemente es algo humanitario. Hoy desde acá, desde la Florida, exactamente desde la iglesia Chiquinquirá, una iglesia católica, apostólica, romana y americana, que dice ser apolítica, se encuentra hoy acá apoyando y avalando a estos estudiantes de la derecha fascistas en esta actividad llamada El Show del Silencio, porque no nos quisieron dar ningún tipo de declaraciones, intentamos, ellos que claman libertad de expresión, hoy las cercenan cuando nos impidieron realizar nuestro trabajo para recoger sus impresiones sobre esta huelga que misteriosamente se encuentran ahora realizando una misa. Así que vamos a seguir en estos reportajes especiales de TV Puebla.